Aquí tenemos lo que son los primeros minutos de este encuentro entre Alcones y Jaguares. Un partido interesante, un partido sobre todo de buena dinámica. La primera llegada de López a través del equipo de Alcones y la forma como estaba tratando de regresar Jaguares al partido. Ha sido indiscutiblemente una gran oportunidad la que ha tenido Alcones cuando estamos viendo aquí los centros, la manera como llega Rafa Ramírez y luego lo que le costó a Jaguares trabajo, ingresar por el costado derecho pero ya que lo hizo, pues con muy buena participación sobre todo entrando aquí. Luego la otra llegada más del equipo de Jaguares ya equilibrando indiscutiblemente el partido. Lido teniendo la pelota, cambiando para Vallejo. Vamos a ver si le queda Vallejo, puede ser peligroso. Alcanza a barrarse Vallejo, tiene la gran jugada, le deseamos jugada dentro del área. ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Favorable el equipo de Jaguares de Jalisco! Fíjate que Martín, que me queda de frente la jugada a la distancia, sí. No quisiera ser irresponsable para poder emitir el juez y el valor decir si fue o no fue. Pero por el ángulo que tengo de la jugada me parece que es una inercia normal de la salida del portero con el choque de Vallejo. No me podría atrever a decirte, sí, sí es, porque el ángulo no me ayuda. Está Jordan, Wilmer Jordan, quien prepara. Silbatazo, prepara, apunta, tira. ¡Gol! ¡De Jaguares! Con brinquito incluido y todo, el señor Jordan le pega como maestro. Engaña al arquero Roberto Salcedo. Señoras y señores, se acabó el partido, haciendo historia a través de WCN Televisión. Uno por cero el equipo de Jaguares gana. Gol de último minuto de Wilmer Jordan en una muy buena estampa futbolera. ¡Aaah!